El día de hoy tuvimos distintas reuniones de socialización y concientización de lo que es el botón de auxilio. Estas reuniones se llevaron a cabo con los distintos representantes y agremiados de los sectores empresariales que convergen en el Estado. Esta aplicación consiste en que todos los calicienses que la descarguen tengan una extensión de lo que es el escudo urbano C5 desde su celular. En tiempo real y con localización real van a poder reportar emergencias de seguridad, emergencias médicas o emergencias de protección civil. Este, a la vez que llega el auxilio al 911, le llegue a los contactos de emergencia que nosotros determinemos. Yo lo puedo determinar hacia la parte de un familiar en donde yo pueda informarle también que me encuentro en una situación. No es limitativo nada más a la área metropolitana de Guadalajara, sino que es a todo el Estado. La seguridad es un tema donde convergen todos los actores sociales. Necesitamos la colaboración del sector empresarial, la colaboración de los sectores sociales y también esa tecnificación y la que es la tecnología que en este caso por parte del gobierno del Estado le corresponde al escudo urbano C5. Establecemos unas líneas de acción que van a resultar beneficiosas para todos los industriales. El hecho de poder tener un botón con estas dinámicas donde cualquier persona y el propio establecimiento lo pueda activar, nos genera mayor confianza, una respuesta inmediata y esperamos que justamente esto sirva para inhibir el tema en los restaurantes. Ahora el gran reto es socializarlo para que lo podamos utilizar y sacarle provecho. Nos va a acercar a las autoridades para tener una respuesta más pronta y salvar más vidas y tener atención más pronta. Hoy tener esta aplicación en el teléfono a la mano de un solo botón, creo que es un gran avance por parte del gobierno del Estado para todos los jaliscienses.